Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. El níspero, las maravillosas hojas que generan insulina como cosa loca, limpian riñones, arterias y más, no esperes que lo borren hazlo ahora. Las industrias farmacéuticas no permiten dar a conocer extraordinarios remedios naturales, porque su negocio se derrumbaría. Esta industria maneja una gran cantidad de dinero, por este fin. Es importante recordar que absolutamente todos los medicamentos se crean a partir de plantas naturales. Pero antes de que existieran, las personas que enfermaban, encontraban soluciones. En la naturaleza podemos encontrar todo lo que necesitamos para estar sanos. La medicina natural siempre ha existido y no nos ha decepcionado. Hoy queremos hablar sobre una buena planta para combatir la diabetes, limpiar los riñones, las arterias y eliminar el ácido úrico. ¿Cuándo debemos recoger las hojas de níspero? Debemos recoger las hojas de níspero, justamente a finales de la recolección de la fruta en la época primavera o a casi principios del verano. Una vez que se hayan dejado secar al sol y hayan perdido la pelusita blanca que las cubre, ya están en condiciones ideales para ser cortarlas y posteriormente guardadas en un lugar seco. El té preparado con estas hojas ayuda al organismo de la siguiente manera. Ayuda a luchar contra las enfermedades bronquiales hidratando las secreciones bronquiales y nasales haciéndolas más fluidas a fin de ser eliminadas fácilmente. Tiene propiedades desintoxicantes y ayuda al hígado a suprimir las toxinas perjudiciales. Por sus propiedades antiinflamatorias, ayuda a que la piel se vaya desinflamando cuando ha sido víctima de alguna afección. Robustece el sistema inmunológico, ayudando a multiplicar las defensas a luchar contra los agentes patógenos. Muy efectivo contra la diabetes, ayudando a que el páncreas se regue mayor cantidad de insulina. ¿Cómo preparar este té de hoja de níspero? Se debe tomar una cucharada de hojas trituradas las cuales se añadirán al agua hirviendo. Se espera el tiempo conveniente para que se desprenda su extracto y se apaga el fuego. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.